Hola, hoy les traigo los perfumes que mejor huelen para este verano. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora. Loki de Paco Rabanne Captura tus sueños e inventa tu vida. La vida es un juego, buscando sensaciones puras, sin límites, para traer suerte, sin esperar. Este es un aroma tan estimulante y feliz, un gourmand muy refrescante. Tiene una dulzura ligera de avellana con un poco de almiscle en el fondo. Muy buena proyección y longevidad. Mi nariz generalmente se vuelve anósmica con este si rociaba en exceso. Puede encontrar la botella de 3,4 onzas de la mayoría de las tiendas de descuento por alrededor de $50 o $60, que es difícil de superar para una colonia de calidad. El perfume One Million Loki desafía los extremos. Madera pulsando en una adicción a nueces. Un tiro de tarta de ciruela. Una fragancia amaderada, afrutada, golosa y adictiva. Una fragancia para un hombre que late, hace vibrar los sentidos. Definitivamente, una persiana segura que tiene la versatilidad para ser usada en cualquier ocasión. Seguro para la oficina y el gimnasio. Deja que tu luz interior brille con Eternity Flame, dando un giro a la clásica fragancia de Calvin Klein. Esta es una opción atemporal para los días calurosos y soleados. Fue lanzado en 2018. Fresco, pero cálido. El aroma es suave, pero sensual y rico. Las notas altas, afrutadas y aromáticas se combinan perfectamente con sus matices picantes y correosos. Apasionado y enigmático. ¿Querrás más de una botella? El aroma comienza con notas altas de piña y sigue con una nota de corazón de romero. En el fondo, hay notas de cuero, laudano y ámbar. Azzaro Chrome Aqua. Trae la belleza del océano contigo en Chrome Aqua de Azzaro. Cargado de energía vibrante, encapsula una sensación picante con notas altas de manzana, violeta y pomelo. El aroma refrescante de albahaca y menta verde te mantendrá fresco durante todo el día y hará que todos vuelvan la cabeza al pasar. No puedo dejar de oler mi brazo con este perfume. Es bastante fuerte para mí, siendo un aroma ligero de tipo acuático. Después de un par de minutos, se asienta en un perfil picante, no dulce pero delicioso. Se pone mejor y mejor a medida que se seca. Es un perfume totalmente versátil. Es para la primavera, el verano y por qué no caer. Nadie encontrará esto desalentador, que realmente es de lo que estoy hablando, máximo atractivo. John Barbatos Artisan Pure. La fragancia se anuncia como un sabor afilado, amaderado y cítrico, descrito como refinado y fresco. La composición destaca tres aspectos diferentes de Petite Grain. Hojas, ramas y frutos. Notas de salida. Limón, bergamota, mandarina y clementina. Esta es, sin duda, una de las mejores fragancias de verano que existen. Nunca encontrarás una fragancia cítrica aromática tan varonil y única. Lamentablemente, ahora se suspendió cuando John Barbatos se declaró en bancarrota. Esta es una razón más para agarrarlo y acumularlo, especialmente teniendo en cuenta que en los pocos años su valor solo aumentará. Night Vision de Víctor. Seduce la habitación con Spy Bomb Night Vision. Un aroma tan fascinante que puede llamar la atención en un instante, y la botella seguramente atraerá la atención. Comenzando con notas altas de cítricos y rayadura, se encapsula con un tono picante de madera de cedro y haba tonka. Esta encantadora fragancia es un aroma atractivo para el hombre de la ciudad. Esta fragancia fue anunciada como un contraste explosivo de frescura verde y especias oscuras. Descrito como una fragancia muy sensual, potente y seductora. Está diseñado para la noche. La oscuridad y el misterio son nuevos temas que se introducen en la línea con esta marca. Mustache de Rochas for Men. Después de tener este perfume durante unos meses, puedo decirle que todavía me encanta absolutamente cada aspecto. Desde la botella, hasta el rociador, hasta el jugo en sí. Pero mi percepción ha cambiado un poco. Tal vez debido a dejar que el jugo madure en la botella. Ahora hay más pachulí, vainilla, de lo que noté antes. Lo que me obliga a retroceder parte de mi opinión original. La mandarina comienza con un cuero ligeramente aceitoso al que pronto se une una suave vainilla. La pimienta rosa y una rosa leve agregan un ambiente cautivador a la fragancia general. Muy bien mezclado. No he olido una fragancia que compensa la pimienta con vainilla de esta manera antes. Pero es realmente bueno. Hier es una colonia lineal con fruta de pera y un atractivo olor a agua verde. Tiene una calidad natural y es increíble. Esta sorprendente fragancia aromática amaderada fue creada para el hombre urbano moderno que vive en el momento presente, pero encarna la masculinidad eterna. Fresco y enérgico, con notas de pera, cítricos y albahaca, un corazón picante y un almiscle seco. El olor provoca energía limpia, hombre confiado y guapo. Muchas mujeres encuentran que este aroma es muy sexy y me preguntan mucho cuál es tu aroma. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte. Todos los precios de cada fragancia están en la descripción. Nosotros nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.